Esta es nuestra cara de felicidad después de nuestro primer encuentro con el borde costero del exclusivo balneario Playa Zapallar, una de las playas más ostentosas de todo Chile. Quedamos realmente impresionados de la belleza de sus paisajes, la tranquilidad que se respira y de su rica y excelente comida. Playa Zapallar está ubicada a 180 kilómetros de Santiago y como referencia local podemos decir que se encuentra entre los balnearios de Cachagua y Papudo. Es uno de los balnearios más exclusivos de Chile por sus antiguas casonas, verdes jardines y abundantes árboles y por su ubicación, ya que al estar encerrada entre las montañas rocosas le da cierta privacidad. Enclavada en el corazón de una bahía, al noreste de Santiago, la playa tiene todo para ser un lugar hermoso y atrayente. Aguas limpias y cristalinas, arenas doradas y radiantes, además de verdes montañas que como telón de fondo rodean la costa. Es decir, reúne todos los requisitos para estar entre las playas más bellas de Chile. El principal uso de la playa es compartir con amigos y familia y pasar por la rambla o costanera que bordea toda la playa. Típico de la rambla es que hay bancos a lo largo de todo el camino para sentarse un rato y disfrutar de las hermosas vistas al océano. El camino de la rambla se extiende a lo largo de la costa con barrios residenciales llenos de casas blancas como la nieve y villas rodeadas de exuberantes jardines. Una de las principales razones por la que es reconocido este balneario es por la presencia de esas casas de veraneo de bellos y variados diseños rodeadas de hermosos jardines y parques que datan de principios del siglo XX y que son una manifestación de la arquitectura de élite de la época. El escenario natural que lo rodea en conjunto con su riqueza arquitectónica y artística manifestada entre las bellas construcciones que ahí se insertan hicieron de este balneario un sitio de interés de conservación patrimonial. Indiscutiblemente, Playa Zapallar es una pequeña encenada que se ha robado la atención de muchos. Rodeadas de cerros e inmersa en un microclima, la ha constituido en uno de los balnearios más selectos del Pacífico chileno. Otra opción interesante es hacer trekking o caminatas por algunas colinas que hay alrededor. La flor en esas elevaciones es muy bonita, con diferentes tipos de suculentas plantas que embellecen el lugar y excelentes vistas a la bahía de Zapallar. Acá te dejaremos nuestra experiencia visitando el Cerro El Boldo. Dada la cercanía con la capital, en los últimos años este destino se ha posicionado como el sitio de fin de semana por excelencia para la clase alta chilena. Y es que es la opción ideal para pasar allí una increíble estadía y disfrutar de la quietud y el ambiente acogedor de este pueblo, que como ningún otro, muestra un continuo contraste entre la sencillez de sus locales, la abundante vegetación de sus cerros y lo sofisticado de sus visitantes. Zapallar no es una playa llena de hoteles y otras infraestructuras de alta factura turística. Por el contrario, es el lugar perfecto para disfrutar y desconectarse de todo. Sin embargo, por su exclusividad, quienes viven allí prefiere que no se le divulgue como destino turístico. A la gente le gusta venir a playas a payar, a tomar el sol cómodamente, a pasear en botes por la costa y a admirar el océano y el magnífico paisaje que rodea la playa. El balneario tiene algunos restaurantes con una deliciosa oferta gastronómica basada en los productos del mar. Nosotros visitamos el popular restaurante El César, el cual cuenta con variados platillos a base de pescados y mariscos. Este sitio es conocido por ser uno de los lugares más románticos del planeta Tierra, razón por la cual muchas parejas de todas las edades también lo visitan. No te pierdas el sorprendente atardecer desde la playa. Muchas personas se quedan para disfrutar el ambiente tranquilo del balneario. Aquí podrás disfrutar de las vistas y de las magníficas puestas de sol y un despliegue espectacular de las olas rompiendo en las rocas. Dato curioso, ¿sabías que el significado de la palabra zapallar es lugar de calabazas? Déjanos saber en los comentarios si sabes el porqué.